Familia, ya de regreso a un nuevo día, les contamos que el cuerpo del reconocido presentador Efraín Ruález fue sepultado la tarde de ayer, jueves 28 de enero, en el cementerio Parque de la Paz de la Aurora, al norte de Guayaquil, con la presencia de amigos y también de familiares. Así es, Ada, casi 48 horas después del asesinato, se dice que están ofreciendo 50 mil dólares de recompensa por la captura de los asesinos. Hasta el momento hay tres sospechosos y la posible razón por su asesinato podría estar en el teléfono celular del conductor que está en manos ya de la policía, donde se dice hallaron conversaciones entre Efraín y una persona en las que el joven se niega a hacer transacciones ilegales. Fíjense que la autopsia confirmó que de los varios impactos de bala que sufrió su auto, solo uno fue el que lo alcanzó y terminó con su vida. La bala lo habría impactado en el lado izquierdo del tórax y le afectó el pulmón y el esófago y parte del intestino, provocándole todo esto un shock hipovolémico, que no es más que la pérdida de más del 20% de la sangre del cuerpo, de ahí que la causa de muerte se emitiera como hemorragia interna. Ahora también, Adamari, aparecieron más imágenes del carro donde se movían los asesinos, que se reporta como robado hace días, pero el supuesto vehículo, pues, ¿qué crees?, apareció quemado en una calle de la ciudad. Escuchemos lo que dijeron unos vecinos. Ya, ya, gracias a Dios, ya vinieron los bomberos, pero entre nosotros mismos lo apagamos. Y, no sé, porque yo justamente salí al balcón y veo que una persona deja botada secar. Pero, ya, pues, de ahí, gracias a Dios, todos hicieron esto rápido, porque parecía que iba a explotar esta baña. Bueno.